De quien te voy a hablar a continuación es sobre Carmen Salinas, a quien deberán realizarle dos procedimientos para que ella pueda seguir mejorando. Sin más que decir, sean bienvenidos a Famous Close-Up. Esta información la compartiría el día lunes su nieta Carmen Plasencia y su sobrino Gustavo Briones. Al parecer la actriz Carmen Salinas deberá pasar por dos procedimientos quirúrgicos para que la limpieza de flemas, tanto como su alimentación, sean fáciles de realizar. Lo primero que le van a realizar es una tracheostomía y que iban a dejarla descansar por unos días para luego realizarle una gastrostomía y los familiares dijeron que estos procedimientos que los médicos piensan realizarle no tienen ningún inconveniente que vaya a interferir en la salud de la actriz. Al parecer la intubación que ella tiene la está afectando las cuerdas vocales y los labios y esto podría ayudar a que ella pueda agarrar otro tipo de enfermedad y esto no es lo que se quiere porque hasta los momentos han tratado de cuidarla. Otra de las cosas que compartirían es que la actriz ha comenzado a tener más movimientos corporales que son reflejos de las acciones que los médicos realizan con ella y que le realizaron una nueva tomografía donde pudieron ver que lo que le causó este coma ha ido disminuyendo y esto lo han visto como algo positivo pues Carmen puede que vaya a comenzar a mejorar mucho más. Hasta los momentos Carmen Salinas se mantiene estable, también esto lo ven como positivo los familiares y la mantendrán en el hospital mientras ella se recupera y hasta que demuestre una mejoría. Algo que se han dado a conocer los médicos es que si ella en algún momento llega a despertar no podrá regresar a trabajar en corto plazo. Cuando ella despierte del coma tendrá que ir con expertos que le ayuden a recuperar la función y actividad de su cuerpo, o sea que todo será poco a poco. Así que no puede pensar que va a comenzar a trabajar de una vez, tiene que dejar esto a un lado por un momento y más adelante a ver si se reincorporará o decide dejar de trabajar en las telenovelas. Esto hay que mencionarlo porque sabemos que ella estaba trabajando en un nuevo proyecto el cual no podrá continuar, entonces Televisa ya dio a conocer cuál era su decisión ante lo sucedido y qué pasará con el personaje donde estaba Carmen Salinas y comentaron que María Rojo se encargará de tomar este puesto. Ya prácticamente Carmen Salinas tiene 12 días en el hospital desde que pasó por este difícil momento por el cual sus familiares la tuvieron que llevar al hospital y comentarles a sus seguidores que ella se encontraba en un estado de coma natural. Esta es la información que se tiene de la actriz hasta los momentos, por lo menos son noticias positivas y esperamos que día a día y que cada vez que ellos vayan a dar una información, Carmen Salinas siga mejorando. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy en Famous Clouds Up. Si te gustó el vídeo del día, dale like. Si es primera vez que nos visitas en el canal, suscríbete y síguenos en la red social de Facebook. No te olvides de activar la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones y muchas gracias por haber llegado y acompañarme hasta el final. Nos vemos en un próximo vídeo.